Pero por mi que pongan duos y más gente, cuatro, unas cuas de cinco, buf. Sí, 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 se lleva bien. Sería muy tocho, eh, la mentira. Al principio peleamos mucho, pero ahora ya... Os pongo, a ver si os veis acá. ¿Lo veis ahí abajo? A ver si está ahí durmiendo. No sé si se ve bien, pero está ahí. Ponte en la luz, pero no me mola la verdad. Demasiada iluminosidad. Demasiada luz. Un saludo, Caramelo, venga, lanzame un Prime. Todo lo que quieras, compañero. Muchas gracias, Mito, muchas gracias por el saludo, crack. Me he visto todas tus películas. Todas? Todas. ¿Dónde caemos, tío? Pues ya... Estaba Premium en el Promove, eh. ¿Ah, sí? Ya. Hay que pillar el helicóptero, gente, no vamos a tener nada. Si ves el helicóptero, avisa, vale. Vale, hospital, hospital. Eh, es un pastor verga, Daddy. ¿Yo? No, soy humano. Ahí captas, aquí. ¿El título del directo te has inspirado en el vídeo de Rubius? ¿Qué vídeo? Ha subido vídeo... Un L, un L, un L. Sí, vuelve. Un L, un L. Todo lo ha dado. Sí, sí. ¿El que ha marcado, no? ¿O es el vuestro? Ah, es otro. Es otro, es otro. Espérate. Espérate que la lío. 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 Ah, pues si habéis dicho que va a ser un helicóptero, tío. Ah, pues si es este, no. Que lo estrella. Yo estoy lukeando aún. Flaco, sobre todo mucha constancia. El tema de directos es mucha constancia. Que la gente vaya entrando, vaya sabiendo que estás ahí. No como yo, que yo entro de ahí coja brevas. Eh, yo no sé para qué vais a Caramelo. Vézame a mí, que hago todos los días. Pero si es tu primera vez, melón. Si nadie lo sabe. Si. Ahora sí. Va, voy a conducirlo, Caramelo. Un segundo, ¿vale? Un segundo. Vale, vale, vale. Eh, eh, aprende de los controles. Ascender, ascender, descender. Vale. ¡Vámonos! ¿Dónde vamos? ¿Te pongo música de vaqueros? Vamos, mira. Ese capatito que viene de bonanza. ¡Voy! 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 Pues no te acerques, no te acerques. Va, 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 va. Bueno, aterrizate aquí, que looteamos esto. Vale. ¡No! 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 ¡No preocuparse, chavales! ¡No! 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 Mientras que los árboles tengan buenas físicas, todo perfecto. ¿Dónde vamos? ¡Márcame! ¡Oh! ¡Mama! ¿Queréis camiones? ¿Vamos con el tiro de los camiones? Sí. ¡Vamos! 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 Espérate, vamos aquí, espérate aquí. Me has tirado tú, se querés Pablo. No, vente, vente, vente. ¿Lo monto encima? ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! Hombre, si puedo, espérate. ¡Vamelo, vpt! ¡Vamelo, v Starsi! ¡Vamelo! ¡Vamelo! Vale, vámonos Vámonos Vámonos, colegas Espera, ¿dónde he marcado? Vale No sabía que había un Battle Royale de la Casa de Papel Sí, compañero, sí A la Q Vale, que a ese coja a ese Hostia, otro en el coste, lo voy a parar Hay gente, ¿eh? Espérate que hay que atropellar a ese No, vamos a ir por otro camión No, 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 vale, vale A por otro camión Vale, sí, se vuelve Marca, marca A ver, dame un segundo Atropellalo Atropellalo, atropellalo Vemos aquí como un grupo de persecutores Por medio de la cartera Está aquí, está aquí Vamo, matalo, matalo Vamo, 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 vamo Lo mato, vamo Sí, hay un fracoteado, ¿vale? No, 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 no Otro detrás, otro detrás Atropellalo, atropellalo Lo marco, ¿vale? ¿Dónde? Ahí, ahí está, ¿vale? Ahí lo tenéis Parece ser que la policía está persiguiendo un sospechoso Que parece... Tengo, tengo, tengo Tienes a este, esmito Ahí te apreste, apreste Se va, se va Es mejor por la autopista Hola Me he matado, tío Lo mato, lo mato, lo mato ¡Ay! ¡Ay, cómo no lo ha hecho yo! No puede ser, hombre No puede ser Están pegados, primo ¡Y se pira, tío! Ay, esta gente no sabe jugar, tío Jabrón, es plan Estoy aquí Soy de reportero Coño, tiene que haber despegado la bandera azul O sea, la bandera blanca Vale, es que está aquí, es que está aquí Va, me está laveando el juego Vale, ahora Está lejos, pero bueno Va, madre mía Me estampo, me estampo No me lo crees, me pega Mira, como se ha jugado de consola Le pego dos hostias Y es de consola, tío Mira, mira Es puto ridículo La puta ayuda de tiro Vamos, muerto, muerto, muerto Solo por... Lo luteo, lo luteo Lo luteo, lo luteo Lo luteo, lo luteo Lo animamos Vale Ah, pero estás muerto, ¿no, Pablo? Va a ser el animal, va a ser el animal Ah, no, que soy yo Es que es ridículo La tira ayuda de tiro Se me matas, cabrón No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no Si queréis ir aquí A ver, sí, sí, mejor Mejor de que ya Ah, no, allí no hay Ah, sí, sí, venga, sí Me corto donde el camión, me corto donde el camión Sí, 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 perfecto Es que shorta muchísimo, tío Que guapos que son Tira, tira Vamos Vamos, Párbara, Párbara 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 Hostia, cabrón Eh, mira, otro, otro, otro Muerto, muerto Muerto Así Vamos Helicóptero, helicóptero, salga del helicóptero Deja, deja, olvido, olvido Dos chingos Vale, vale, las tres recibimos, les da ese ataque Eh, y el camión Vamos, vamos con el camión, vamos con el camión Sí, sí, sí Nos matamos, nos matamos Tira, tira, tira He dejado dos chingos, eh Párbara, párbara Dale, dale En camino Y pitando, y pitando Como los jinetes de Apocalipsis De frente, de frente, Pablo ¿Están allí? Sí, sí, lo veo, lo veo Vamos, 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 vamos Dime que sí, dime que sí, dime que sí Uno muerto Hostia, el camión Vamos Dos muertos Atropella a este, fuera Ese es mío, mío, mío Eh Touchdown Que guapos que somos Esca Esca, todos muertos, cáblame Eh, voy a coger armas, ¿vale? ¿Tú es el camión? Yo quiero, yo quiero Yo quiero, no tengo nada Vale, pues Vamos al camión, vamos al camión Lutear, lutear ¿Hay placas allí o qué? Sí, aquí hay placas Tengo yo cuatro, pero te las abriguas Aquí hay otras dos Yo soy de PC y PS4 Entonces deberías entender Cuando tienes ayuda de tiro Tienes toda la ventaja Sobre el enemigo Por eso en Fortnite es una basura Por eso en Scott es una basura Vamos por el armamento A la derecha Eh, otro más, otro más En aeropuerto, aeropuerto Lo marco Voy Está cogiendo cargamento Ay, no le he dado Dale, dale Toma Ay, tío, qué pena damos Venga, aquí hay que aprovechar Déjamelo, déjamelo, déjamelo Va mucho por otro Sí, sí, sí Ah, pero coño Ahí vale, sí Vale, vale, vale Vale, vale Sí, la ayuda de tiro es una basura De hecho se nota muchísimo Cuando te deslizas y tal No, no, no falla Vale, cógelo tú si quieres Este que estaba nuevo Este va a saber en el carro Hemos pillado tú Bueno, pues pillado está plano ¿A dónde vamos? Finete de Apocalipsis Vale, eh Vamos por toda la ciudad Da igual Si lo que importa es Sí, sí, vamos por toda la ciudad Ah, sí, súper bueno Porque ha huido de mí ¿Sabéis? Hay gente por la izquierda Podemos atropellarlos ¡Sus uno por detrás! ¡Sus uno por detrás, chavales! Sí, sí, sí Lo veo, lo veo ¿Me marcáis? Aquí Voy por aquí Sí, sí, dispara, compañero Dispara, dispara Y pitando, ¿vale? Papi Muerto, muerto, muerto Lo mato Toma, toma Por aquí, por aquí Dos y yo Otro, otro, otro Otro, otro Otro, otro 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 Te ha muerto Voy, voy, voy ¿Debajo? ¡Toma! 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 No, no, aguanta, aguanta Pablo, no te la aguanta No, pero que no te hace falta Que te hagan auto normales Zona, zona, zona Uff, en fin Qué bueno Este juego es muy divertido, la verdad ¡Vámonos, vámonos! Zona Eso es ¡Qué puta madre! ¡Leyo! ¡Que me hayan quedado trascao, chavales! ¡No! No, venga, aguanta Ya está, ya está, ya está Vale, vale Vamos, vamos Que la tira Por la autovía Por la autovía Por aquí Invitando A la Q ¡El escuadrón de la muerte ha llegado! Esto es para subir un vídeo, tío Es exagerado Va para allá De hecho, a veces está complicado ganarse Porque, bueno Ah, no, sí, mira Como cierre en un descampado Como suele cerrar siempre Ganamos, eh Vamos por la carretera, ¿vale? Vamos a salir por aquí De hecho, va detrás mía A mismo Yo estoy Mi camión está on top, ¿eh? Ah, sí Pues entonces hay que cambiarlo Espera, te voy a buscar, ¿vale? Tenemos A TV Station Izquierda, ¿vale? Traemos izquierda Y... Madre mía Si parecemos aquí Los camiones del Mercadona, tú Comentad ahí Lo bueno que somos Parecemos los camiones del Mercadona Traiendo el papel higiénico, tú ¡Papel higiénico gratis! Si, tú me ha mostrado eso, ¿no? Hay un Ellie arriba, eh Todo tocado Eh, me pega, me pega, me pega Ah, está metido Sí, sí, tranqui Píralo, píralo Píralo ¿Vamos, vamos? ¿Te pegamos? Tira, tira Sí, claro Vamos, vamos, vamos Tira, tira, tira ¡Cañonero! 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 Me disparan Hay pibes a coger este Pero... Sí, sí, es que está súper cheto, tío Pablo, ¿qué tú puedes? Dice, creo que sí hay que hacer Para ganar más partidas A ver, cuéntamele Oh, espérate, otro camión Lo cojo, eh Sí ¿Es este? Vamos, de entrada No se te Vale Ahí va Gente... Ah, no, gente en la casa Nada, olvida, tira El camión no puede estar en la casa Vale, en la casa es cascarón de huevo, ¿vale? Ahí no puede dar más de nada ¿Dónde vamos, tío? Digo, tú da vuelta para la ciudad Da vueltita Está en la iglesia, la iglesia Sí, sí, pero no, tú lo olvida, ¿vale? En plan, tira para adelante Sigue carretera Y ya encontraremos a unos pequeños bambis Cañonero Buenas, Lempe Bueno, ¿cómo te digo? Que siempre digo Lempe o Lemnighty ¿Cómo te llamo? Ahora mismo podríamos salirnos de... Nah, si realmente... Blue Ring, no te preocupes Si estamos aquí un poco troleando Sí, fíjate De hecho, debería curarme, pero... ¿Para qué, sabes? Pero sí, lo que... Bueno, nosotros solemos hacer los tres, ¿vale? Porque los tres tienen sus ventajas Vale, parados aquí un momentito Me voy a curarme, ¿vale? Sí Ampli, le regalas a llegar No, le regalas a llegar Moveros ¡Hostia! ¡A tope! ¡Toma, toma! ¡Ole, los caracolos! Vale, vamos así ¡Fren un poquito! ¡Fren un poquito! Ahí está A ver, espera a Palete Cañonero ¿Ves para la derecha? Ves para la derecha Voy yo para allá Vamos para esa dirección, ¿vale? ¡No! ¡Ay, joder! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete atrás en la colina, eh! ¡Oh, vale! ¿Los veo? No sé si los veo ¡Aquí, enfrente! ¡Aquí, enfrente! ¡Hostias! ¡Se ha metido en la casa! O sea, el otro ¡Voy, voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma! ¡Hala, ha rematado! ¡Otro más! ¡Otro más arriba! ¿Voy? ¿Es eso? ¡No! No sé ¡Halo! ¡Uy! ¡Se ha esquivado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Lo mato! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, ahora en cuanto a esto me meto No te preocupes En plan... ¡Se que si nos tiene hace cuatro Estamos muy fuertes! ¡Vale, zona, vale! ¡Para arriba voy, eh! ¡Hola! ¡Me lo he cargado sin querer! ¡Hala! ¡Quitos, vos! ¿Aquí está abajo tú? ¡Uno, uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto aquí arriba! ¡Toma! ¡Otro! ¡Bueno, bueno! ¡Los dos muertos! ¡Hay más gente para atrás, ¿vale? ¡Más gente para atrás, más gente para atrás! ¡Estoy chocadísimo, eh! ¡Sí, sí! ¡Pede! ¡Pero quito el medio! ¡O quito el medio del móvil! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡Ni tu camión! ¡Ni tu camión! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! ¡He tropeado uno sin querer tú! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Tira, tira! ¡Voy, ven, 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 ven! ¡Voy! ¡Punta, punta! ¡Va! ¡Cañonero! ¡Vale, espérate! ¡Aguanta, aguanta! ¡Que te miro camión! Tenemos uno Marca, ¿vale? En la marca hay camión, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, eh! ¡Ah, no! ¡Está enlazoteado! Olvidadlo, olvidadlo Vamos a por el camión, gente Hemos dicho esta partida... Sí, solo a camión Solo a camión En verdad es el arma más rota del juego ¡Venga! ¡Uno, va a ti! ¡Uno, va a ti! ¡Uno tirado, no le he dado! ¡No! 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 Bueno, 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 bueno ¡Eso viene a por ti que os atropello! ¡No, no! Me juro, me juro Vale, tienen que avanzar... ¡Eh! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! ¡Gente! ¡Meteros en el camión que tienen que avanzar, eh! ¡Voy, voy, voy! ¡Hostia! Tenga mis víctimas aquí, gente Las víctimas ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Espera, espera! ¡Cállame! ¡Puede, caramelo! ¡Donde, donde, 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 donde! ¡Nada, ha muerto, amigo! ¡Vamos! ¡Eh, otro mal, otro mal, otro mal! ¡Oh, me ha tirado el tío, no me lo creo! ¡Bajamos, bajamos! ¡Me ha tumbado, me ha tumbado! ¡Oh, my God! ¡Delante uno! ¡Uno, Dios! ¡Ay, me ve maravilloso! ¡Detrás tuya, Pablo! ¡Detrás tuya, Pablo! ¡Detrás tuya! ¡Le animame, le animame! ¡Detrás, detrás! ¡Oh! ¿Habéis muerto? ¡Sí! ¡Qué pena! Escucha, un pedazo de partida de camión, ¿eh? ¡Eso se va a mover la partida de camión, señor! ¡Yo me he hecho como 8 kilos, así! ¡Yo 5, tío! ¡Sin bajarme! ¡De hecho, eh! ¡Toma, he muerto a otro! ¡6! ¡Ah, hostia! ¡Pues está de puta madre, entonces! Pondrán squad de 5 y 200 players ¿En qué, perdón? ¡Uf! ¡Oh, que tengo una! ¡Ah, que lo pondrán, Blurry! ¡Dónde está, dónde está! ¡No sé! ¡Muerto! ¡Qué pena! ¡El Warzone! Dice que van a meter squad de 5 y 200 personas, tú, por lobby ¿Qué dices? Pues si ya así, hostia, muy, muy, muy guapo tiene que estar, ¿eh? Nada de falta para Blurryt ¿Con 10 en mí? Sí, por supuesto va a ganar partida No se lo vas a ganar, sino que es que nos vas a reanimar a todos Bueno, no confié tanto, ¿eh? ¡Toma! Siempre confié, siempre confié en mi niño Siempre, siempre Tienes un camión justo debajo Tienes un camión, tienes un camión Voy, voy, voy Voy, voy, lo pillo, pillo Un camión es como tener... Voy a por las armas y vuelvo, ¿eh? Vale, si querés no cojas ni armas, o sea, no te hace falta Hostia, como cierras aquí delante, patito, ¿eh? Es que el estadio, ¿sabes qué pasa? El estadio es solo esta O por arriba, o por los laterales En plan, no puedes meterte dentro, tío Cañonero Tío, pues estás en tu medio todo, ¿sabes? De hecho, yo me quedaría... No, 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 nuestra Me quedo encima del camión, aquí No, 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 ponte en un borde, en un borde Vale O sea, que puedes ganar, ¿eh, Pablo? Pero cuida, Pablo, que te hagan el gas Como le hiciste por aquí, la tensa hecha Hombre, es que esto... Voy a aguantar aquí, caray, me lo voy a aguantar aquí Hasta que me coma la zona Aquí Si no te metes un pilo más para adelante, te metes el pilo más para adelante Yo ahora mismo no soy nadie, señores Yo ahora mismo soy un camión solitario Esto es como cars, ¿sabes? Es un battle royale de coches, tío Si giras la cara ahí Si giras la cámara se me va a mí Peletando el coche ahí con la puta... Welcome to... Toma en tu... Camión zone, tío A ver, me podría... Me podría subir al hace día, pero... Nah, déjate, Pablo O sea, ganar puede ganar todo el mundo Ahora, ganar a camión Obvio que quiero ganar a camión Vale, tienes... Ah, nada, están fuertes... Este es... Aguanta, 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 ahí, Mochi Esa gente la quiero esperar Si, chico... Aquí hay uno Si cierras bien... Sí, 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 sí Va a ir por todo el medio, ¿eh? Aguanta, ahí, que aguanta perfectamente ahí, ¿eh? Sí, 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 sí Ah... Perfecto, ya está Ahí, ahí, mira, tiro para atrás A mí todavía no me toca Ahí, 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 perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Claro, perfecto Mira, de hecho, puedes mirar para la izquierda, Pablo Porque los de la TV Station tienen que bajarse Y esos son atropellables, tío Claro, estoy esperando a que bajen Vale, vale Mira, los de aquí van a ir para aquí, fijo Sí, sí, obvio, obvio Sí De hecho, podías esperar a que estuvieran ya, tío Vale, en 15 segundos cierra, ¿vale? De hecho, mira, ya están aquí Míralos, míralos, míralos Va, me los como, ¿eh? Debería que... Es una piedra... Es una piedra A ver, espérate Ah, no puedo avanzar, no puedo verle más Eh, tiro a la izquierda en cuanto me coma la zona, ¿eh? Dale, 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 ya Tienes que... Dale para el lado Te lo marco, haría para aquí, ¿vale? Vale, lo ves, lo ves, a tu izquierda ¡Vale, lo veo, lo veo! ¡Camionero! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! A ver cómo se mueve Va, PS4 Black, madre mía Sí, sí Menuda deleteada Capito y 4 player, tú ¡Dios! ¡Oh, oh, oh!